Tu me traes un poco loco Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Chiflado tú me vuelves y eso es tan poco loco Tu mente me despega, tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Chiflado tú me vuelves y eso es tan poco loco